Hola que tal papis, como están? Espero que estén bastante, bastante bien, perdón señores por no haber traído video durante estos últimos 10 días Pero he estado terriblemente enfermo, les juro que no paro de sacar mocos por todos lados, no puedo respirar y me está llevando la shit Pero en recompensa, y que ya vamos a acabar este año, y he visto que han apoyado bastante los videos de COD Tenemos un video con más de 100 mil vistas y hay otros videos que a pesar de no tener seguidores de COD superan las 10 mil, 12 mil o 13 mil vistas Quiero agradecerles con este videazo de 50 consejos en solo 10 minutos para que ustedes puedan mejorar en Warzone Si este video les gusta seguiré trayendo más de este contenido Sin más introducción, sin más preámbulo, pasamos a los consejos, los amo con todo mi corazón y vamos allá Las paredes de Warzone 2 están hechas de papel, así que si tienes un enemigo atrás de una cobertura sigue disparando constantemente Porque seguramente podrás bajarlo ya que casi todas las balas atraviesan las estructuras de este juego Muchas veces pasa que tenemos estos busegadoras y no las utilizamos Aunque la kill sea muy fácil, acostúmbrate a utilizarlas para así poder asegurarla y no correr tanto riesgo El dron de reconocimiento en este juego es bastante útil, también lo puedes utilizar no solamente para detectar enemigos o saber por donde se encuentran Sino también para poder distraer a estos enemigos que pierdan tiempo viéndolo o disparándole Y así tú puedas rotar y sacar mucha más ventaja de estos jugadores Siempre que no encuentras un enemigo recuerda que va a aparecer este símbolo naranja en su cabeza Significa en donde se encuentra dauneado, simplemente con que lo voltees a ver vas a poder encontrar los rastros de este mismo Al momento de capturar fortalezas trata de llevar humos Los humos te van a ayudar bastante a que los bots no te disparen y así evites mucho mucho daño También otro tip aquí en la misma fortaleza es que una vez desbloqueándola vas a tener un UAV aproximadamente en 300 o 400 metros de distancia a la redonda Así que aprovecha esto para jugar cerca de este UAV y así poder eliminar a mucha más gente Si una fortaleza aparece de color azul significa que tú la desbloqueaste Si aparece color blanco significa que no hay nadie dentro de la fortaleza Y si aparece en color rojo significa que ya se encuentra alguien disputándole y tratando de hacerla Mucho cuidado con esta información Y cuando esté roja no necesariamente significa que haya enemigos adentro Con que tú estás intentando desbloquearla esta fortaleza va a aparecer en rojo Pero mucho cuidado porque muchas veces hay enemigo adentro Las granadas de perforación son bastante útiles para sacar camperos que se encuentran adentro de una zona Utilizarlos con mucha cabeza Y también recuerda el punto número uno que te di es que todas las estructuras aquí atraviesan las paredes Así que siempre que tengas una puerta de un baño y disparas adentro A lo mejor de pura suerte te encuentre un enemigo ahí adentro y podrás eliminarlo también Ya habíamos hablado de las granadas de humo para poder entrar a las fortalezas Pero las granadas de humo en este juego son bastante, bastante fuertes De hecho vas a ver a muchos streamers utilizándolas Ya que te permiten mucho reposicionarte y poder escapar ya que el humo es bastante denso Y los enemigos solamente podrán dispararte a menos que tengan miras térmicas Y en este juego casi no se están usando En muchas situaciones los enemigos te van a empezar disparando por la espalda Así que yo te recomiendo una vez que no tengas ninguna cobertura O que sepas que vas a morir que te voltees y les dispares El Ego Challenge te va a ayudar bastantes veces a poder salir ileso O ganar batallas en las que te encuentras en desventaja Ya que los enemigos no esperan que les vayas a disparar Si estás muy herido volteate y disparales y vas a ver que los vas a poder eliminar Todos los edificios que tengan banderas amarillas arriba o color naranja Seguramente serán posibles fortalezas Si no se vuelven fortalezas las que te había comentado con anterioridad en este video Recuerdas que estas se van a abrir cuando falten 10 segundos Que empiezas a cerrar la primera zona O 10 segundos después de que comienzas a cerrar la primera zona En estas también vas a encontrar mucho dinero UAVs, Airstracks Y siempre vas a encontrar de una a dos En cada parte del mapa que tenga letras Así que muy muy atento Siempre al correr pegado en la zona tienes que estar pendiente Si viene gente en la parte de atrás Estas personas te pueden arruinar las partidas Así que siempre tienes que estar muy precavido de esto Una vez que te encuentres cerca de la entrada del círculo Trata de estar viendo hacia atrás Hasta que se cierre y esperas unos 10-15 segundos Sigues avanzando porque seguramente viene gente Y pueden arruinarte una partida muy buena Las granadas de perforación son muy buenas No solamente para sacar campeón Sino también para eliminar kills que se encuentran dentro de un objetivo Yo las traigo siempre muy equipadas Porque siempre que derribo a alguien dentro de un edificio Siempre tiro las granadas Y seguramente confirmo la kill O le hago mucho daño a su compañero Si tienes un enemigo de frente Y este enemigo toma cobertura Trata de seguir su trayectoria en esta misma cobertura Aunque no sepas a donde está De pura pérdida a lo mejor puedes darle una o dos balas Y si lo rompiste seguramente lo eliminas Muchas veces vas a ir a las tiendas y no vas a encontrar ningún UAV Y esto es porque solamente podemos comprar uno por tienda Recuerda que ahora hay dos tiendas Casi por cada lugar que tiene nombre principal en el mapa ¿Ok? Pero los drones de reconocimiento Aparte de ayudarte a distraer a los enemigos Te van a ayudar principalmente A poder identificar donde se encuentran Y así tú puedas decidir por donde rotar A que enemigo ir a eliminar O a que enemigo evitar Ya que tenga una posición muy muy buena Así que utilízalos sabiamente Y pueden ser un UAV Y más si puedes ser uno de esos jugadores que juega en equipo Que puede darle mucha información a tu mismo equipo Con este drone de reconocimiento Aprovechalo al máximo Así que cuando le queden 5 o 3 segundos de vida Vuelve a entrar al drone Para ver si se encuentran los mismos enemigos cerca Y tú sepas hacia donde rotar Y estar más seguro de esta rotación Algo súper importante es que como en Verdanks También en este mapa Se repiten algunos edificios Y este edificio es muy clave Porque te voy a enseñar un jump muy importante En este edificio solamente hay dos escaleras Para poder llegar al techo Si te subes a esta caja Y te aprendes este vertical jump de 360 Vas a poder hacer esta maniobra Y poder tomar el techo rápidamente Y sorprender a todos los enemigos que se encuentran ahí No soy mucho de jugar tercera persona Pero un consejo súper básico para la gente Es jugar con las esquinas Quedarte cubierto hasta el momento Que el enemigo esté en objetivo Ya que tú sí lo puedes ver Y él no te puede ver Y así eliminarlo rápidamente Otro consejo muy importante Es que si no tienes uva Aprovechas comprar los portales radar Que se encuentran en las tiendas También recuerda conocer mucho el mapa Por ejemplo este jump Que se encuentra en este edificio Que es muy repetido por todo almasra Te puede beneficiar bastante Para poder eliminar a los jugadores Recuerda que un gran conocimiento del mapa Te va a ayudar muchísimo A poder desprestar a todos los jugadores Y mientras más los conozcas Vas a poder sacarle mucha más ventaja A estos mismos También ten mucho cuidado Con estos mismos jump Porque pueden ser contraproducentes Así que trata de utilizarlos Con mucha cabeza Y siempre, siempre Con mucha seguridad Para que así puedas llegar Y eliminar a los enemigos Que se encuentran adentro El sorprender a los enemigos En este juego Es muy importante Párate en los bordes y brincas Para poder activar el paracaídas Y atraer a los enemigos Así poder eliminarlos El uso de la mochila Puede ser muy importante Y fundamental en este juego Recuerda que puedes guardar Muchas cosas en esta misma Como en este clip Que estás viendo Donde guardo 4 granadas de humo Para poder rotar Ya que un equipo nos encontraba Apuntando por la parte trasera Nosotros no les teníamos ángulos Que puedan servir en futuras batallas Recuerda que en este juego Los golpes están súper megas OP Si a pesar de que no tengan Un comandazo Y no te jalan los enemigos Recuerda que con cualquier arma Puedes eliminar unas placas moradas De dos solos golpes Recuerda que puedes Entreabrir las puertas Para poder tener un ángulo De si la gente pasa O estar pendiente De qué es lo que está pasando Afuera de la puerta Donde te encuentres metido Y también aprende a escuchar Que cuando los enemigos Están looteando Se escucha cuando están agarrando las cosas Aprovechalo Para poder atacarlos desprevenido Y poder eliminarlos Siempre que caigas del gulag No dudes en ayudar a tu compañero Ya que si lo eliminan Será más difícil conseguir el dinero Y así poder revivirlo Así que aunque tengas una pistolita La pistolita que te dan Para poder caer por predeterminado Es muy muy fuerte Así que utilízala con mucha sabiduría El dropshot en este juego Es bastante útil Así que siempre que tengas Dos enemigos que sepan Dónde te encuentras Están disparando Trata de utilizarlo Ya sea tirarte hasta el suelo O agacharte un poco Porque esto va a ayudar A que pierdan rango de visión a ti Y tú los puedas eliminar Si estás persiguiendo un camión O algún vehículo Recuerda que puedes dispararle A los neumáticos Y una vez que les dispares Estos explotarán Y será mucho más complicado Para el conductor Poder controlar el vehículo Esto lo obligará a salirse del vehículo Y obviamente tú podrás eliminarlo Utiliza el vertical jump A 360 grados Para poder subirte A diferentes estructuras Ya te lo había enseñado En el clip anterior Pero también este jump Puede serte muy útil Para tomar la parte alta De este supermercado Recuerda que eso también Puede ser muy beneficioso Y también puede ser contraproducente Utilízalo con mucha sabiduría Desde esta posición En el gulag Tienes mucha ventaja Contra los enemigos Así que quédate aquí Para poder tener Muchos buenos ángulos Y así obligarlos A que te avancen Y así tú tengas Un poco más De posibilidad de matarlos Una vez que comiences Una partida Recuerda que estas bolsas Grises que se encuentran En el mapa Siempre van a estar En la misma posición Siempre que encuentres Una en una posición Durante la misma temporada La vas a encontrar En la misma posición Siempre que caigas En ese lugar Y siempre te van a dar O casi siempre te van a dar Chalecos Para que puedas tener Tres placas En tu armadura Este consejo es muy situacional Pero siempre que estés peleando Trata que siempre que pelees Y un enemigo sepas Que vas a perder Ángulo de visión O rango de visión De él Trata de marcarlo Ya que le va a aparecer El punto verde en su cabeza Y vas a poder seguirlo En todo momento Aunque no tengas visión de él Y así no te puedan atacar Desprevenido Ya habíamos hablado Que los portables radar Son bastante buenos Pero si logras encontrar En la tienda Trata de comprar muchos Y llevártelos A final de partida Ya que esto te va a ayudar Mucho a tener información En estos últimos círculos Donde la gente Se encuentra campeando en casas Siempre que encuentres Estas cosas que son parte De los aires acondicionados Recuerda que puedes escalar En ellas Una vez que las alcances Casi siempre te vas a poder subir Y utilízalo con mucha creatividad Para poder subir A diferentes estructuras El sneaking es muy bueno Para poder tomar desprevenido Y sacar de ritmo Y de tiempo a los enemigos Así que para poder hacer Lo único que tienes que hacer Es estar disparando En el momento que el otro enemigo Te empiece a disparar En el momento que quieras Llevar a cabo esta maniobra Es tumbarte al suelo Hacer como una especie De dropshot Y en el momento que tu pecho Toca el suelo Apretar el botón De sprintar otra vez O la palanca hacia adelante Para pararte Y en ese momento Estarás otra vez arriba Y podrás tomar desprevenido A los enemigos Siempre que estás en una cornisa Haz un dolphin dive Y luego activa tu paracaídas Esto te va a dar un boost De velocidad Vas a abrir el paracaídas Más rápido Y te va a permitir Hacer rotaciones Mucho, mucho más veloces En situaciones donde Estás muerto rotando Y tienes un cell revive En este momento Recuerda que plaquearte No es una opción Y correr tampoco Ya que el enemigo Va a llegar muy rápido Hacia ti Lo que yo te recomiendo En estas situaciones Es salir y disparar Esta es como si es La vida con la que tengas Dispáralo de los enemigos Porque a lo mejor Corres con esa acción De que los enemigos Sean algo malos O de que pegues Todas tus balas Y te las puedas Llevar al lobby Recuerda que en este juego Tumbarse no solamente sirve Para poder estabilizar El enemigo Cuando te está apuntando También te sirve Para que los enemigos No te tengan visión Y por ejemplo En esta partida Donde gano completamente solo Pueden darse cuenta Que al estar tumbando Me permite estabilizarme Sin ningún problema Y poder eliminar A los dos enemigos Que quedaban Sin que ellos Me hagan daño Este consejo Es muy importante Y puede servir también Como para el agua O como para las hierbas Recuerda que si encuentras Un enemigo cerca de ti Y no puedes verlo Trata de marcarlo Ya que eso te va a dar Indicio de donde se encuentra Y a donde poder disparar Los chalecos que recoges En el gulag Te van a dar dos cosas importantes La primera es que te van a permitir Plaquearte Ya que si un enemigo Te hace mucho daño Vas a poder tener El uso de tres placas Para poder estabilizarte Al 100% Y si llegas a ganar el gulag Vas a aparecer Con tu chaleco morado Y vas a poder tener La posibilidad de meterte Tres placas En este mismo chaleco Siempre que pusies escaleras O sepas que hay gente cerca Trata de tirar granadas Para poder estabilizar A los enemigos Y así tengan que moverse Ante el daño O tu puedas sorprenderlos Con esta misma Si colocas las minas de racismo Detrás de la tienda No se van a ver sus minas Y muy probablemente La gente caiga Y puedas eliminar Y sacarte una que otra kill Cuando persigues un enemigo Y este enemigo se mete Hacia una esquina Recuerda que también Puedes hacer un dropshot Este te va a permitir Salir de su campo de visión Y obviamente puedas eliminarlo Un consejo clave Para poder sacar más kills En una partida O puedas aumentar tu cadena En dado caso que lo tengas Muy bajo Y te importe el número Que refleja cuántas kills Matas por partida Recuerda que puedes esperar Al final del avión Y mucha gente va a caer A FK Aquí los puedes eliminar Y sacar una que otra kill Un consejo que te doy Importante al momento De estar disparando Es obviamente matar A los enemigos Que se muevan primero Y luego pasar a matar A los que no se mueven Y otro consejo muy importante Es que juegues como un tiburón Es decir juegues siempre Debajo del agua Ya que tú puedes ver A los enemigos Y ellos no pueden ver Es un consejo súper importante Para así poder sacar Muchas kills En esta partida En esta partida Logré sacar 16 kills A pesar de que me eliminaron Al final por un campero Pues obviamente Hice una relación de muertes De 16 kills A una sola muerte Ya que no fue al Gulag Y esto puede ayudarte A subir bastante el KD Espero que este video Les haya gustado Exactamente 10 minutazos Recuerden señores Seguirme aquí En todas mis redes sociales Y en enero Voy a comenzar a hacer Transmisiones en direct En la plataforma azul De la letra F Recuerda que el link Va a estar aquí En la descripción Para que vayas a seguirme Y recuerda que también En este canal Tenemos todos los videos Que han salido Son videos principalmente De consejos Así que trata de verlos Porque te van a ayudar Muchísimo en tus partidas Tenemos videos Analizando gameplays Con partidas altas Donde puedes tomar Diferentes ediciones Te invito a visitar Todos los videos Que se encuentran aquí Porque seguramente Alguno te va a servir Cuídense mucho Los amo a todos Nos vemos Gracias por su apoyo Y perdón por haber tardado tanto Anduve muy enfermo Pero los amo Bye